hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a traer un vídeo que me pidieron de cómo utilizar el mini taladro yo tengo un mini taladro eléctrico es este de aquí y aquí está la caja que la tengo lo compré vienen varios diseños la verdad es que yo compré el que pensé que más me iba a servir a mí trae diferentes puntos para hacer diferentes este orificios y ya aquí tú pues más o menos buscas el que a ti te vaya a servir por ejemplo yo este casi siempre lo tengo en el mismo casi siempre es el más delgadito porque yo lo utilizo para piezas en pasta y en resina entonces necesito que queden las mini armellas o los eye pins más delgaditos entonces para eso necesito este esta punta pero ya tú sabes si lo utilizas o para diferentes manualidades que quieras que esté más gruesa pues ya tú sabes como como perforo yo mis piezas es la verdad es que es muy fácil primero este necesitas agarrar práctica y perder el miedo porque muchas veces por ejemplo si tu punta lo agarras así se te resbala porque para empezar ya tiene que estar completamente seca la pieza por ejemplo estas de aquí ya se me secaron las de pasta y no les puse hay pin entonces voy a ahorita hacer la perforación para que vean cómo se hace y este también tengo unas piezas de resina tengo aquí un oso de goma este está completamente seco y es este grandecito pero aquí este tiene como que resbala entonces para más o menos decirle mi técnica y tengo este también que tiene resina este es un envoltorio de panditas y también les voy a decir cómo cómo hacerlo bueno vamos a ver vamos a posicionar primero que nada donde quieres que tenga tú el hoyito y tienes que presionar el punto porque si lo haces así nada más se te va a ir para los lados entonces yo lo hago presión no hay donde quiero que vaya y con mucho cuidado ya el orificio ya está ahí hecho es la verdad que les digo que es muy fácil si vas a usar unas mini armellas tienes que tener cuidado de que no se vaya muy muy hondo porque si se va muy hondo este a veces se suelen salir pero bueno eso se arregla con este poniéndole resina yo aquí lo voy a hacer el orificio más grandecito nada más para ubicarlo porque es blanco ahí está y ven cómo es muy fácil las piezas de pasta y poderlas perforar ahora vamos a hacer esta de resina que es así delgadita y pues igual vas a situar yo las perforo de la orilla vas a situar aquí yo por ejemplo si tú tienes un mini taladro manual yo por acá lo tengo uno de estos entonces puedes primero si tú no tienes mucha confianza puedes primero tratar de hacer como que un puntito para que para que quede ahí ya el punto ya después éste no se te resbale entonces pero si no con este mismo nada más este haces ahí como un puntito y luego ya con este con un poquito de fuerza ahí quedó ahí quedó este no se va a ver mucho porque el orificio es delgadito pero está aquí en la orilla y aquí este pues quedan nuestros restos de resina pero ya está perfectamente perforado la verdad es que se me hace mucho más rápido que cuando es uno manual la verdad para por una pieza de resina si te tardas bastantito tiempo y además este las manos te duelen bueno por lo menos a mí de tanto este estar trabajando así me duele entonces vamos este celosito creo que es de lo más difícil entonces igual vamos a situar el punto donde queremos que vaya vamos a hacer un poquito de presión y ya después sueltas y este no quiero que esté muy profundo por eso le dice no sé si se puede apreciar ahí que llega hasta aquí la perforación poquito nada más para que entre la armella vamos a ponerle una armellita para que vean un tip para que guarden sus armellas o sus eye pimps no los dejen en bolsitas porque después se pueden oxidar y ahorita voy a sacar estos bueno vamos a ponerle uno de estos y las armellas lo que tiene es que vas a como se dice a todo como atornillar entonces si te pasan mucho hacia abajo eso es lo que pasa que después ya ya no sé o sea la armella queda como floja pero miren ahí como queda perfectamente está dura está está bien sujeta y y y y y y y y y Gracias por ver el video.